Ven, le ponen las mesas ahí Al costado, veanlo muchachima Es no evidente No ponen las cosas porque le ponen las cosas ahí Mirá Están todas las mesas, a ver si se manejan por cualquier Ven Eso no se puede hacer Mirá, se van chocando las cosas porque ponen las mesas al costado de la calle Mirá, ahí se va a chocar otra mesa Eso no lo pueden hacer Mirá como se van chocando las cosas, esas cosas no se pueden poner en la pared Ponen todos lados de la pared que el muchacho se maneja con la pared Que el muchacho se maneja con la pared